de la tarde y la noche, cuando una menor, también aspirante a bomberos de tan solo 16 años, ella decidía y subía con la intención de sacarse una fotografía en la terraza de una casa de eventos, lugar en donde se desarrollaba la actividad organizada por los voluntarios. En ese sitio se encuentra con una persona que ya se encontraba en el lugar y esta aparentemente la somete sexualmente, es decir, la menor fue abusada sexualmente en este sitio. Y llamativamente, una vez que se realizó la denuncia, el hombre desaparece de la escena, teniendo en cuenta que llegaron los padres de la menor, increparon al mismo y este no tuvo otra que huir. Finalmente el caso fue denunciado y llegó, o fue derivado, al Ministerio Público, específicamente a la unidad fiscal de la ciudad de Ñembu, y específicamente la fiscal Herides Ávila, quien a partir de la fecha primeramente escuchó la declaración de la menor, existe mucha correlatividad y coherencia en su relato, de hecho no existe forma de dudar de la misma, o no tendría por qué dudarse de la misma. Ahora bien, sí, al Ministerio Público le llamó y mucho la atención el testimonio de otros aspirantes a voluntarios, que de alguna u otra manera en una acción corporativa intentaban minimizar este hecho. Lo concreto es que posteriormente la persona sindicada como abusadora se presentó ante una comisaría de Ñembu y se dio por detenido. Todos los elementos, tanto las testificales, las testimoniales, y así también la pericia a la que fue sometida la víctima, ya está siendo analizada por el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la imputación será concreta en las próximas horas. Ella fue inspeccionada por el médico forense, tenemos algunos materiales que van a ser sometidos a análisis laboratorial y que entendemos nos van a dar la respuesta en cuanto a si la persona sospechada es o no realmente el autor del hecho que estamos investigando. Ahora, Fiscal, en base a la testimonial de la víctima y también la de los testigos, ¿hay coincidencias o nadie pudo asistir, observar o percatarse de un acto como ese? Bueno, notamos que algunos testimonios de alguna manera son como que se complementan. No obstante, también percibimos una actitud poco colaboradora de algunos de los que participaron en esa fiesta. Nos llamaba profundamente la atención esa actitud, ya que son personas que forman parte de una institución respetable, un servicio de voluntariado que normalmente uno espera una conducta respetable por parte de estas personas. ¿En qué sentido? ¿Desacreditan la denuncia? No, no, no precisamente, ¿verdad? Pero una seriedad al informar, al darnos datos de lo que ocurrió en ese sitio. Realmente estamos abordando todas las aristas para poder tener una información clara de lo que realmente ocurrió. ¿Coinciden por lo menos en que la vieron subir a la terraza y que el hombre la siguió? Bueno, hablan de que el lugar en ese momento estaba con las luces apagadas, otros dicen que sí subió, otros dicen que la persona sospechada efectivamente estaba en la terraza. Y son elementos o informaciones que vamos a ir valorando para concluir de manera inicial y sostener una hipótesis en nuestra imputación. Bueno, es lo que conversábamos con la fiscal, quien adelantaba que todos los elementos serán analizados, pero ya no descarta una imputación en base al testimonio de la víctima. También ya fueron altivados los protocolos de protección a víctimas de este tipo de abusos, los abusos sexuales Mercedes Carlos. Gracias. Gracias.